Aprovechando que tiene ahí su pañuelo blanco, no es tiempo de llamar a una verdadera tregua y jalar parejo a todos, no solamente para superar esta emergencia sanitaria, sino la económica y para el desarrollo del país. Este, mire, claro que es tiempo de unidad, pero también es tiempo de sinceridad, de autenticidad, o para decirlo de otra manera, es tiempo de unidad, pero no de hipocresía. Hay muchos, la mayoría, que han expresado su apoyo, incluso que no están de acuerdo con nosotros, grandes empresarios. Hablamos con los hospitales privados y dijeron, vamos, y de inmediato, y así muchos ejemplos, muchos, muchos, muchos ejemplos, de gente de arriba y de abajo, taxistas, que llevan a una enfermera y le preguntan, ¿dónde trabaja? ¿La deja? ¿Y de cuánto le debo? Nada, no me debe nada. Eso es solidaridad sincera. Lo otro es politiquería, es politiquería. Querer sacar raja de la desgracia. Lo mismo, esto que se está debatiendo ahora, que porque envío una iniciativa para que el Congreso, la Cámara de Diputados, aprueben las modificaciones y no les gusta. Entonces, sí, la unidad. Sincera. Nada de hipocresía. Es muy de la desgracia. Todos los unimosos. Confesar con unidad. Y olvidar los mandamientos. Entonces, unidad. Verdadera. Fraterna. Verdadera. 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 Gracias.